Si la muerte me avisara que me llevaría Estaría dispuesto a darle mi vida Con tal que me diera tan siquiera un día Quiero despedirme de la mujer que amo Dísele a ella que es mi mejor regalo Que le agradezco lo que me ha dado Que con ella soy feliz Me ha enseñado a amarla a cada momento Me ha enseñado a sonreír Y llamarla la verdad no me arrepiento Si volviera a nacer La escogería sin pensarlo un segundo Porque ella es para mí Lo más bello de este mundo Si la muerte me avisara que me llevaría Estaría dispuesto a darle mi vida Con tal que me diera tan siquiera un día Quiero despedirme de la mujer que amo Dísele a ella que es mi mejor regalo Que le agradezco lo que me ha dado Porque con ella soy feliz Me ha enseñado a amarla a cada momento Me ha enseñado a sonreír Y llamarla a la verdad Y llamarla la verdad no me arrepiento Si volviera a ser Si volviera a nacer La escogería sin pensarlo un segundo Porque ella es para mí Lo más bello de este mundo O sea, no me arrepiento ¡Gracias!